A 18 años de su nacimiento, la red social Facebook cuenta con más de 2 mil millones de usuarios en el planeta. Sin embargo, de interconectar personas alrededor del mundo y ser protagonista de movimientos ciberactivistas, pasó a ser un obstáculo para la democracia. En muchos problemas que tienen que ver con la veracidad de la información, en muchos problemas que tienen que ver con la vulneración de datos personales y, por supuesto, se está convirtiendo en un centro en el cual lo importante no es la verdad, sino la emoción. De acuerdo con el estudio ¿Cómo usan Facebook los mexicanos? En 2019, más del 85% de los entrevistados afirmó haber recibido noticias falsas por esta vía y el 42% reconoció haberlas creído al haber sido compartidas por familiares, amigos y compañeros cercanos. Sin embargo, Facebook también ha logrado avances destacables. Durante la pandemia, por ejemplo, esta red sociodigital ha sido un espacio de encuentros y educación escolar. Además, ha servido como plataformas para movimientos cívicos en pro de ciertos derechos, como el hashtag MeToo, por lo que usada adecuadamente puede ser una herramienta importante para las personas.